¿Es parce que la mujer se puso con la menor Mingá? Toda la niña yo ¿sabe sinницу de manos tan malas? Porque ni siquiera sé lo que es. La niña tiene cuenta que ella va a ir a tu hogar Si yo tenía la culpa estaría haciendoache Y si no acus siento a tu madre Si yo Yo también quiero que nunca se sabía Que se laастica a varias veces de no tan sólo de mi mamá como la índole Aca de la madre Porque esa es la que más me duele Este Cuando dije que lo hizo mi mamá Lo mío se lo que me duele Me acuerdo que lo paso por algo y así no estoy yo, pero lo que me gusta mi sonar en el gusto, no da el churro y eso significa que no se lo perdoné y no se lo voy a perdonar. Así es que si a veces no se ve, porque yo curaba, pero yo no curaba, yo no curaba, a mí me lleva el ataque respecto a lo que me hizo, no me lo va a tirar nadie. Por eso es que le digo que no siento que no se le explico porque no se le explico para que no se le explico.